¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 203 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante, lamentablemente a costa de la vida de Shoso, ya que sí, las cosas para el mejor hermano mayor de la historia se comienzan a complicar muchísimo. Y creo que la mayoría ya deberíamos de ir asimilando que Shoso se nos va a ir en cualquier momento. Así es, es duro aceptarlo, pero todo parece indicar que ese será el resultado final. A menos de que la diosa Yuki haga una entrada épica, yo veo todo muy difícil para Shoso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este espectacular episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 203 está titulado Sangre y Aceite Parte 2. Así es, parece cerca la situación de Shoso, Yuki, Tenjen y Kenyaku va para largo. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos un pequeño flashback antes de la llegada de Kenyaku. Donde Shoso, Yuki y Tenjen están teniendo una conversación acerca de la estrategia para enfrentar a Kenyaku. De esta manera Shoso menciona que un 2 contra 1 no es la mejor opción, debido a que el poder de Kenyaku es bastante complejo y misterioso. Por lo que Shoso menciona que la mejor opción posible es que él lo enfrente primero, para que logre hacer que Kenyaku utilice algunas maldiciones. Para que posteriormente Yuki, al tener mucho más información con respecto a su oponente, pueda entrar al campo de batalla. Además de que también otra función para Shoso en ese punto, será tratar de alejar a Kenyaku lo más posible de Tenjen. De esta manera, a pesar de que este sí es el plan más práctico y eficiente para enfrentar a Kenyaku. Yuki declara que si sigue en este plan, Shoso va a morir. Ya que obviamente, al que están enfrentando es al mismísimo Kenyaku. Además Yuki dice algo que me llamó la atención. Y esto es que si Shoso falla a la hora de lanzar su expansión de dominio, posteriormente será muy difícil volver a usarlo. La verdad es que esto me llama la atención, ya que hasta ahora no estaba confirmado que Shoso tuviera expansión de dominio. Aunque conociendo sus habilidades y maestría en el dominio de la técnica de sangre, creo que era de esperarse que Shoso tuviera esta cualidad. Aunque lo menciona Yuki, tener un dominio no es lo más importante, sino poder atrapar a tu oponente dentro del mismo. De esta manera, a pesar de la advertencia de Yuki, Shoso declara que no le importa si muere. Lo más importante en este punto es acabar con Kenyaku. Por lo que Shoso tiene muy clara su misión y esta es acabar con la mayor cantidad de maldiciones posibles y recopilar información para Yuki. De esta manera, una vez terminada la estrategia, ahora sí regresamos a la actualidad. En donde Shoso y Kenyaku finalmente iban a comenzar su combate. Como recordaremos, justo al final del capítulo anterior, Shoso lanzó su ataque de sangre penetrante. Pero en ese momento, observamos como Kenyaku no tiene ningún problema en esquivar el ataque y a la vez lanzar a su primera maldición. La verdad es que debo reconocer que esta maldición tiene bastante parecido con el propio Naoya. Pero bueno, después de esquivar el ataque de Shoso, observamos como Kenyaku lanza su contraataque. Con el cual, al parecer, esta maldición se multiplica y comienzan a atacar a Shoso en múltiples direcciones. De esta manera, observamos como Shoso comienza a usar su ataque de Supernova. El cual, por si no lo recuerdan, es básicamente una granada de sangre. Con la cual puede dejar sangre en un punto que posteriormente explota y lanza proyectiles a su alrededor. Con este ataque, es capaz de acabar con las maldiciones de Kenyaku. Además de que posteriormente, Kenyaku y Shoso comienzan a entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Observando como Kenyaku tiene mucha superioridad en este aspecto. Aunque una vez más, Shoso usa el Supernova para atacar directamente a Kenyaku. Lamentablemente, como era de esperarse. A pesar del ataque de Shoso, una vez más Kenyaku utiliza una maldición para protegerse. De esta manera, observamos que Shoso le pregunta a Kenyaku qué planea hacer con Itadori. Diciendo que está seguro que es algo diferente a lo que hizo con ellos. A quienes básicamente los abandonó por 150 años. Preguntando una vez más a Kenyaku qué es lo que piensa hacer con él. De esta manera, observamos una respuesta bastante interesante por parte de Kenyaku. El cual simplemente dice que no es como si Itadori tuviera un propósito específico. Ya que básicamente, el único propósito de la creación de Itadori era el de ser un recipiente y ya lo cumplió. Por lo que Kenyaku declara que Yuji Itadori fue el detonante que le dio comienzo a todo esto. De esta manera, se nos confirma algo muy interesante. Y es que al parecer, el propósito de Kenyaku era simplemente crear al recipiente perfecto. Que pudiera aportar cualquier tipo de energía maldita o cualquier tipo de maldición. En este caso, observamos que Itadori es un recipiente tan perfecto. Que prácticamente puede contener a la maldición más poderosa de todas. Es decir, el mismísimo Sukuna. La verdad es que esta respuesta por parte de Kenyaku cuadra mucho con los objetivos que nos dijo en el capítulo anterior. Y es que al parecer, solo quiere ver arder el mundo por simple curiosidad. Por lo que tiene sentido que simplemente haya creado un recipiente de tal magnitud. Para ver qué es lo que podía contener. Honestamente, no estoy seguro de que esta sea la respuesta definitiva. Aunque me parece realmente impresionante. Que este sea el propósito general que Kenyaku le dio a Itadori. Pero bueno, continuando con Kenyaku. Este nos explica que mientras esa cosa siga viviendo con Sukuna en su interior. La progresión de las maldiciones no se detendrá. Por lo que Itadori es el centro del huracán de esta nueva era. Y la verdad es que aunque parezcan crueles las palabras de Kenyaku. Tiene razón hasta cierto punto. El hecho de que Sukuna esté dentro de Itadori. Hace que la nueva era esté más cerca que nunca. Y básicamente también a la vez nos dice. Que la destrucción de Itadori sería una de las claves. Para resolver este terrible dilema. Como ya lo mencioné. No estoy seguro de que todo lo que dice Kenyaku sea verdad. A mi parecer en gran medida quiere provocar a Shoso. Para que este sea mucho menos eficiente en el combate. Pero aún así todo esto se me hace muy interesante. De esta manera observamos como Shoso trata de continuar el ataque. Diciéndole a Kenyaku que está muy equivocado. Ya que la verdadera razón de esta nueva era de destrucción. Es que él siga viviendo. Kamo Noritoshi. Él es el centro de toda esta desgracia. No Itadori. Él no tiene la culpa de nada. Y así es. Esta es la frase de un verdadero hermano. La verdad es que sin duda alguna Shoso es un gran personaje. Y duele mucho ver lo que están a punto de hacerle. Pero ahora sí continuando con el combate. Observamos que mientras esta conversación ocurría. Kenyaku aprovechó la oportunidad para lanzar sus maldiciones. Y así atrapar desde el suelo a Shoso. Sorprendiéndolo completamente. Y observando que al parecer el enojar a Shoso. Podría haber sido una táctica directa de Kenyaku. De esta forma una vez capturado Shoso. Observamos como Kenyaku comienza a lanzar unos terribles golpes contra Shoso. De esta manera Kenyaku diste que él entiende el plan. Es decir Shoso solo es un señuelo. Y tiene que hacerlo revelar la mayor cantidad de información y maldiciones posible. Para que así Yuki tenga una oportunidad de derrotarlo. Pero de esta manera Kenyaku aclara. Que solo tiene la técnica de manipulación de maldiciones. Y uno que otro espíritu de baja categoría. Así que en definición podrían decir. Que Shoso es un fracaso al igual que sus hermanos. Pateando a Shoso contra el suelo. La verdad es que este escenario es terrible. Y honestamente Kenyaku tiene razón. Con simples maldiciones básicas. Y su fuerza ha logrado derrotar a Shoso. Algo que es simplemente sorprendente. De esta manera observamos como Kenyaku una vez más burlándose de Shoso. Declara que él y sus hermanos simplemente fueron una decepción para él. Y es debido a estas palabras que Shoso intenta levantarse. Pero observamos como rápidamente Kenyaku vuelve a atacarlos sin contemplaciones. Con una enorme maldición. Para posteriormente decir. ¿Sabes lo que significa ser un hechicero de grado especial? Significa tener el poder de derrotar un país completo por sí solo. No hace falta decir que Satoru Gojo y Suguro Geto también lo eran. En otras palabras si lo deseo. Con la técnica de manipulación de maldiciones. Puedo crear un ejército conformado por espíritus de distintos tamaños y formas. Y volverlos polvo en cualquier momento. Incluso los espíritus de bajo nivel pueden fortalecerse con su técnica. Subir de grado y seguir sus órdenes en conjunto. Pero él que solo equivale a un hechicero de primer grado. Solo puede convertirse en polvo. Observando como debido al ataque de Kenyaku Shoso ha quedado completamente destruido. Ya prácticamente sin ninguna oportunidad de responder. En ese momento pasamos con Tenjen y Yuki. Ya que al parecer Tenjen menciona que es el momento de actuar. Debido a que Shoso está en las últimas. Pero a pesar de esta terrible situación para Shoso. Yuki está extremadamente concentrada diciendo que aún no. La verdad es que sin duda alguna. Tengo muchas expectativas por Yuki. Ya que si este sacrificio de Shoso es para que ella haga algo importante. Además de que supongo que será la encargada de ganar el mayor tiempo posible. Por lo que si ella tiene que vengar lo que le están haciendo al mejor hermano mayor de todos. Pero bueno las palabras de Yuki no eran vacías. Ya que efectivamente esto no es el final todavía para Shoso. Debido a que él comienza a decir que no es un buen hermano mayor. Ya que se supone que debería cargar con ellos y ser su modelo a seguir. Siendo ese el deber de un buen hermano mayor. Por lo que en ese momento dice. Tengo curiosidad. Nosotros no somos fascinantes para él. Al final no logré darle ni un solo golpe a este padre de mierda. Pero no permitiré que diga que mis hermanos no son lo suficientemente fascinantes para su curiosidad. Observando una escena con todos los hermanos de Shoso. Y a la vez mostrándonos como Shoso todavía no se rinde. Diciendo hermanos préstenme toda su fuerza. Y después gritando fuego. Para cerrar con un Shoso levantándose a toda potencia. Y diciendo adelante úteros malditos. Adelante. Y terminando de esta manera el capítulo. Y bueno que les puedo decir. Un capítulo totalmente tremendo. Mostrándonos la voluntad de Shoso el mejor hermano mayor. La verdad es que espero que Shoso haga algo importante para molestar a Kenyaku. Porque si no esto será una muerte completamente terrible. Si estoy consciente de que Kenyaku es un verdadero villano. Con un potencial realmente sorprendente. Pero al menos espero que Shoso lo desgaste. O que pueda hacer que Kenyaku revele alguna de sus técnicas ocultas. Ya que si al parecer Yuki está dispuesta a seguir esperando el tiempo que sea necesario. Hasta que pueda asegurar su victoria. Pero bueno las cosas comienzan a ponerse interesantes. Que yo pienso que podríamos ver el dominio de Shoso como se mencionó anteriormente. Es posible que justo en este momento Shoso lo esté activando. Honestamente no estoy muy seguro. La verdad es que lo ideal sería un buen resultado para Shoso. Pero seamos honestos las cosas no se ve que vayan bien. Yo espero más que Yuki entre en cualquier momento a ayudar a Shoso. Y le diga que ha logrado el objetivo. Y que ya tiene la información suficiente. Pero bueno se vale soñar. Y de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz. Junito Furcal. Benja López. Obeida Mendoza. Ryan505. Alfred Sam. Emanuel Castro. Luis Macostas. Santiago de la Cruz. Alcojo Gamers. Alex Gamer. Armos. Rodrigo García. Roberto Pedrero. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.